¿Qué es el abuso de las personas que cometieron? ¿Por qué? Porque en la mañana fueron y quisieron cortarme la luz porque sube el reclamo y como yo no tengo la curva porque ociner no se pronuncia, entonces eso ocasiona a que haya mucho tiempo por todo este tipo de pandemia, pero eso ya no es mi problema, es el problema de ociner que no se pronuncia. Yo tengo un reclamo con ellos y como ellos, ellos agarraron y a contrapuesta de lo que pasó el otro día aquí, el día 6 de julio, entonces ellos han ido y me han querido cortar la luz y al no poder, han ido en la madrugada como delincuentes a romper la reja y a portarme la luz. Han malogrado toda mi producción, todos mis productos están completamente malogrados, mi producción del día no se ha hecho y hasta ahora no puedo trabajar. ¿Qué productos son los que se mantienen o se espera para la horneada o será en este caso? Todos los panes, todo lo que son torpas, todos los productos de primera necesidad que les pase al público, todo está completamente malogrado, no se ha podido producir porque en él me ha hecho malograr toda mi producción. Y esto mediante su contratista, ¿no? Exactamente, esta vez ha sido Cobra, Cobra fue en la mañana, no los dejé y los tuvieron en la mañana de ayer. Como yo les llamé a ustedes también para que vieran el abuso, no se presentan, no tienen identificación, no tienen una hoja, un acta de intervención, no tienen absolutamente nada, simplemente vienen abusivamente con sus disayas, señores, cometen esto. ¿Por qué? Porque ellos quieren cambiar todos los medidores viejos, todos los medidores viejitos los están cambiando por nuevo y les explican y lo que hacen es sembrarlos y mentir y dicen que nosotros estamos robando luz y eso es mentira, como ustedes se han podido dar cuenta. Yo estoy llamando a Lima a un peritaje, esta es la hoja de peritaje que ya me lo aceptaron, están viniendo de Lima para ver los peritos especialistas, para ver que lo que ellos dicen es mentira. Esta es una hoja de compromiso donde nosotros no podemos absolutamente conversar con ellos ni decir ni tener ningún trato con ellos porque eso sería ilegal y se vendría a tomar. Pero es ahora que... ¿Esta institución? Acá está, el CIC, ¿cuál es? El Centro de Peritaje. Consejo de Departamento de Lima, Centro de Peritaje, ya, estos son particulares. Son particulares, son entidades que uno acude y son especialistas en todo tipo de robo o lo que pudiera haber manipulaciones. Son peritos especializados. Sí, y acá también han aplicado una multa elevada, 23 mil soles. Yo les digo, señores, tienen que reclamar, todos tienen que ponerse a viva voz, porque cuando vinieron acá mintiendo, miren lo que han hecho, me han aplicado una multa de más de 23 mil soles. Es algo que yo no he cometido, ellos están cometiendo todo contra mi persona y ese es un abuso, no tienen por qué dejarse, necesito el apoyo de la comunidad, ir a reclamar a Enel con todas las personas que haya, que les hayan hecho este tipo de cosas. ¿Cómo voy a pagar 23 mil soles por algo que no hice? Si yo lo hubiera hecho allá, pues lo pago calladito. Pero no es así. ¿Pero bajo qué fundamentos? ¿Ellos han encontrado pruebas que usted realmente ha estado sustrayendo clandestinamente en la energía? Ustedes son testigos y yo les enseñé que todo lo que ellos dicen es mentira. Y comprueba, señores, el día que yo venga, que ven el perito, yo quiero que ustedes, ustedes estén presente y se den cuenta que todo lo que yo les digo es verdad. Y el abuso que cometen, o sea, como ellos son unos monstruos, nosotros nos tenemos que quedar callados ante todo lo que ellos cometen, ante toda la injusticia. No, señores, es que es una organización criminal que ellos tienen a todas las personas listas para todo el delito que cometen. Yo en ningún momento tengo un cable clandestino, ya lo vieron, ya lo revisaron. Y está viniendo el perito para poder dar cuenta y fe de lo que yo estoy diciendo. Claro, sí.